Hola amigos de la guía de Ticketmaster, mi nombre es Denisha y quiero invitarlos a que vengan todos los sábados a la 1.30 de la tarde a disfrutar de Spelling Bee, el musical del deletreo anual. Es para toda la familia, 9 actores en escena bajo la dirección de Ricardo Díaz, producción de el grandísimo Juan Torres en este maravilloso recinto del Teatro Hidalgo y den una cita a él, sábados a 1.30 de la tarde, los esperamos.